¡José Guillermo Cortines, Memo, Luis José Germán y Pamela Sued nos visitan en el día de hoy! Para terminar este programa, Los Vecinos de Arriba, que yo la vi en el 2019, fue buenísima. Y se repone ahora, Vuelve la Vida del Teatro. Por favor, Dios mío, que falta. Antes de que se nos olvide, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. De la próxima semana. Así es. O sea, no de esta. 9, 10, 11 y 12. Ok, Pamela, después de tu cumpleaños, ¿tienes vida todavía después del mes? Mira, yo quiero. ¡Feliz cumpleaños! Yo quiero, o sea, yo me propongo. A ver, bye to you. Bajar las revoluciones, pero que no puedo. Vamos. Y Cotea quiere, pero concha no lo deja. A sobrejirá, Pamela. Está bien bueno. Es de verdad. ¡Feliz cumpleaños, Pamela! Gracias. Un mes entero celebrando el cumpleaños. Ya llega un momento que te tiene que jartar de oír. Las patronales. Tú sabes quién se canso de tu persona. No, no. Tú lo que tienes es un detox ahora. Porque fue fuerte, amiga, ¿eh? Pero ahora con los ensayos, ella va a hacer un detox. No le hagas eso. ¡Ay, no! No le hagas eso. No le hagas eso. Pamela, no. Yo no sé mi texto. Pero es verdad que se lo sabe porque fue una hora que tuvo mucho éxito. Pero se recuerdan del texto, se recuerdan de la obra, se recuerdan. O tienen que empezar de cero otra vez. Sorpresivamente, los muchachos también. Lo que bien se aprende no se olvida, señores. Sí, señor. Así mismo. Depende de la edad. Yo tendría que empezar de cero menos cero otra vez. No, increíblemente. Desde el primer día que retornamos al salón de ensayos, empezó a fluir todo. Claro. Ahí que, tú sabes, hay un movimiento, ajustes y eso. Pero la obra fluyó desde el primer día. ¿Qué tanto influye la química entre ustedes para que pase justamente eso? 100%. Totalmente. 100%. O sea, eso es un gran valor agregado. O sea, ella iba a terminar de decir lo que ella iba a decir y yo iba a decir inmediatamente, eso es uno de los beneficios que tiene trabajar con gente con la que uno tiene química. Precisamente tu pregunta. Sí. Trabajar con ellos es muy, muy fácil. Es determinante. No, de verdad. Mira, yo con Luis José he hecho varias obras de teatro y todas han sido exitosas, han tenido muy buena acogida. ¿Qué le dice? Está en nómina. Sí, yo estoy en la nómina. Ahora, que lo que tú dices, que yo soy tu conejito de la buena suerte. Sí, 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 es verdad. Entre ella y el cuadro de la geisha. Mira, y de verdad, yo te puedo decir que esta en particular, los vecinos de arriba, es mi favorita. Primero, por eso mismo. O sea, nosotros fuera del escenario, en los ensayos, disfrutamos tanto. Hay un compañerismo hermosísimo y se logra, se logra hacer todo con una facilidad, con una fluidez, que yo creo que eso es lo que hace también que la obra sea. Lo más importante de todo, tenemos un texto maravilloso, que obviamente es un disfrute hacer. Esta obra se está poniendo, Alexis Valdés. Valdés se está poniendo en Miami. Yo creo que sale más barato ver aquí, ¿eh? O sea, que no se les ocurra coger para Miami. Pero mira, eso de la química que estaba hablando, para cerrar con ese tema. Bueno, porque ustedes son amigos fuera de... Sí, obvio. Hace posible que uno reponga esta obra dos años, tres años después, y uno sienta la necesidad de madurar cada personaje, y que el otro lo entienda y aporte. ¿Qué ha cambiado ahora en esta... Yo creo que eso. Quienes ya la vieron, ¿qué pueden esperar de nuevo para que regresen? Yo creo que es eso. Yo creo que van a encontrar personajes más pulidos, más maduros, más disfrutados. Porque es que cuando nosotros nos bajamos de las tablas, ahí era que estábamos empezando a gozarla, de verdad, a sacarle el provecho a la obra. Son dos parejas, vamos a explicar para la gente que no la ha visto. Sí, porque hay mucha gente que no sabe. Son dos parejas que viven uno arriba, otro abajo. Entonces, Nasla es la pareja tuya. Mi pareja, sí. Yo soy el David en esta obra. Y Memo y Pamela son la otra pareja, que es la pareja fogosa. Sí, te ayudé ahí. Gracias por permitirme vivir en esta palacio. La pareja, la pareja que es empalagosa, que es como, wow, será verdad, en serio. Es un poquito más de ahí, de hecho. Exacto. No solamente empalagosa, es fogosa. Es como de más allá. Hay una pareja muy tradicional y nosotros somos una pareja mucho más atrevida. Muy open mind. Muy open mind, muy de izquierda. Astoa. Astoa. Y llegamos por una invitación a su casa una noche y ahí llegamos nosotros a poner esa casa de patas. Es como que José Antonio Molina viva debajo de toquilla. Más o menos. Gordo. Te fuiste lejos. No le hagas eso a la jefa, por favor. Vela, vela. Así mismo. Buen sí mismo. Ya, ya. ¿Y cuándo le ha sido? ¿Cuándo le ha sido? ¿Cuándo deciden ustedes que se van a volver a reunir para hacer la obra en medio de tantas limitaciones que nos ha dejado la pandemia? Fue en un Zoom que dijeron, vamos a entrarle de nuevo a esto. Porque ni sabíamos cuándo íbamos a abrir. El señor productor necesitaba. Sí, primero cuando Abinadel dijo, vamos a abrir, vamos a hacer lo posible. Tú inmediatamente hiciste. Muchacha, me reuní con Carlos, el director. No, ya teníamos, nosotros habíamos tenido reuniones desde marzo. Porque proyectábamos que para este último tramo del año las cosas iban a suavizar. Con temor porque hubo algunos cierres. Era como un día atrapalante. Que abrieron el teatro, cerraron el teatro. No, y hay unas amenazas por ahí. Sí, pero no va a pasar nada. Esos vaticinios. Antes de que lleguen. Antes de que lleguen. ¿Quién es el brujo de este negocio? ¿Es el brujo todo? No, hombre, todo va a estar bien. Entonces, nos proyectamos para esa fecha. Hablé con los muchachos, obviamente, si estaban de acuerdo, porque había muchas cosas que ponderar. Y ellos, como guerreros, le dijeron, no, no, no. Vamos, pero tú sabes las ganas que tiene que tener. Como persona, exacto, no deseosa de volver a la tabla. Yo quería volver ahora. No, 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 yo quería volver hace meses. Hace meses. Es una necesidad que uno tiene como actor de poder interactuar y poder presentarle al público el trabajo que hemos hecho ahí, presencial. Esto no es una cuestión, no es leer en Zoom para la gente o en Instagram. Esto es vida para nosotros. Yo estuve ahí y la verdad es que la disfruté muchísimo. Todos muy buenos, muy profesionales. No hay nadie que se destaque por encima de nadie. Es un equipo muy bien, hay un engranaje perfecto, diría yo. A pesar de que el director es el director. Chapo. Pero, Chapo. Chapo, Chapo. Chapo, 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 Chapo. Lo último. ¿Pero cuánto has tomado, de arriba o de abajo? Ah, bueno, yo me reservo. La reunión, la reunión, digamos. No, no, no. Yo te voy a decir. ¿Cuál es mi situación actual? Ni lo de arriba ni lo de abajo, cariño. Además, te voy a ser honesta. Los de arriba me parecen exagerados. Todo eso, todas esas cosas que tú ves terminan muy mal. Cuando son tan, tan, tan. Pero aquí hay que ver a la obra. Pero ya usted verá por qué se da todo. Y la verdad es que no se la pueden perder. Próximo fin de semana desde el jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y se repetirá otra vez, me imagino. No, lamentablemente. ¿Qué no? No, fin de semana nada más. Así que por eso queremos que se apresuren a comprar su boleta de web para tickets. En Bellasar. En la isla, en la Netflix, ¿no? O sea, la principal del Teatro Nacional, ¿no? Ah, pero a la mitad o al 70%. ¿De qué estamos hablando? De la capacidad. De la vida de... Ajá. Yo yendo donde María Sela que había un porciento de descuento, un 75. No. El hombre está, mira, que con eso no negocia. Abrimos a un 75%. 75%. Pero igual está bien, el mapa está bien diseñado. O sea, 75% de 1,500 está muy bien. Está muy bien. Pero la gente con su mascarilla y ya no pasa nada. Sí, porque yo la... Macarilla. Yo la vi embellazarte, pues. Sí, correcto. Correcto, pero ahora no se puede. Pero mira, para de pedir, porque están haciendo muchas señas. A lo tú. Recuerden, Teatro Nacional, Sala Principal, Los Vecinos de Arriba, del 9 al 12. O sea, la semana que viene, boletas a la venta en WEPA Tickets, Supermercado Nacional, Jumbo y CCN también. Gente querida y talentosa. Gente querida y talentosa. Y nuestros quesos Michel, que siempre están presentes en los mejores momentos, que estamos locos por entrarle a esa tabla. Nuestro mejor queso vamos a brindar por el éxito de esta obra con Michel, que como afirma su etiqueta, es 100% de leche de vaca. Elaborado por Milk Agro, la empresa del grupo Mejía Hercalá, donde no escatiman para lograr el mejor queso de República Dominicana. Como el delicioso queso crema, así como el danés, el cheddar, el gouda y toda la gama de los exquisitos quesos Michel. Sin lugar a dudas, nuestro mejor queso. Y va a gran guay, sabe. Éxito para ustedes chicos, éxito. Nos vemos el próximo fin de semana. A ustedes, a mesorandes, cuídense, cuídense. Salud. Salud. Salud.